mis más top esta vez traemos una edición digna de nuestro nombre y es que formamos parte de un evento de talla internacional pero eso se los voy a contar más adelante así que primeramente iniciamos con viajes y en esta ocasión tiramos la casa por la ventana y nos transportamos hasta el año 3000 a la ciudad más top del momento dubai y es que definitivamente esta ciudad parece sacada de un sueño por su arquitectura y aquí les voy a dejar unas imágenes del bur califa la torre más alta del mundo que también la acompañan un espectáculo de fuentes con música que no te puedes perder algo que me sorprendió es que la ciudad no es tan cara como podemos llegar a pensar y está pues al alcance del presupuesto para todos sus visitantes definitivamente dubai tiene que estar en tu lista de ciudades por conocer dubai es una sociedad que se ha desarrollado en el transcurso del tiempo en arquitectura innovación y tecnología pero cabe mencionar que hay una pieza que entrelaza la fraternidad entre méxico y dubai y se trata de the winds of méxico que es un regalo del artista plástico jorge marín que hizo a esta ciudad es un lugar que no te puedes perder porque los mejores influencers aprovechan para tomarse selfies en estas hermosas salas y llegó el momento de contarles por qué hicimos esta edición especial de dubai y es que si me sigues en redes sociales te diste cuenta que representé a mi país a nivel internacional en el concurso universal woman me convertí en reina junto a otras 23 mujeres de diversas nacionalidades para este concurso que trata de innovar la visión que tienen de las mujeres y de la belleza y bueno es que me faltan las palabras para expresar lo que fue esta maravillosa experiencia para mí donde tuve la oportunidad de ser la imagen de méxico y portar diversos trajes de diseñadores nacionales y bueno cabe destacar que nos llevamos el primer lugar en traje típico por el diseñador esteban ortiz que fue un diseño inspirado en el venado bura que es el símbolo del norte de méxico y de diversas especies además estuvimos dentro del top 10 a nivel internacional que bueno se me hace bastante bien un aplauso para mí y me encantó me encantó vivir esta experiencia y sigo enalteciendo a estas maravillosas mujeres que me encantó conocerlas a cada una de ellas y creo que es lo más importante de los concursos de belleza es seguir resaltando a las mujeres actuales a las mujeres del mundo y en gastronomía esta vez fuimos a la calera de cuatepec en la parte superior mejor conocida como futuro primitivo este lugar te ofrece un ambiente bastante relajado donde podrás disfrutar de deliciosa comida y bebidas además de la música de dj para vibrar alto si te quieres salir de todo ese ritmo de la ciudad y conocer un lugar diferente definitivamente no te puedes perder de acudir a este lugar y ahora vamos con entretenimiento donde hablaremos de música ya que recientemente se llevaron a cabo los premios grammy donde contamos con la presencia de artistas como bad bunny la rosalía liso entre otros quienes fueron premiados por sus álbumes pero quienes arrasaron con todo fueron adele y billones que no dejaron para nadie estos fueron los álbumes más premiados del 2022 y esperemos que los artistas se sigan esforzando para traernos buena música este 2023 espero que les haya gustado esta edición especial de dubai y agárrense porque nuestras próximas ediciones habrá muchísima más información esto fue todo en lo más top adiós amigos queremos informales que recientemente se vivió una tragedia en turquía los ciudadanos que fueron afectados por un terremoto magnitud 7.8 dejó un saldo de cientos de fallecidos acompáñenos a la reflexión resiliencia y pronta recuperación de nuestros hermanos turcos